En las noticias obtuvo respuesta por parte del gerente seccional para Barranca Bermeja de la empresa de aseo Veolia, Luis Fernando Naranjo, luego de esto de conocerse la denuncia de habitantes del barrio 22 de marzo que manifiestan inconvenientes con el sistema de recolección de basuras en varios puntos del barrio. Inicialmente deja claro que el servicio sí se está prestando por parte de la empresa recolectora y que sí existen características que hacen que se presenten ciertas anomalías en la prestación del servicio. El servicio en el barrio 22 de marzo se está prestando. Este barrio tiene unas características bastante particulares, como todos los barrios o las comunidades que están haciendo ese proceso de legalización. ¿Cuáles son? Las vías son un poco estrechas o bastante malas. Mucho cruce de cables de casa a casa y de pronto temas de árboles. Esto impide en varios de los sectores del barrio que nuestros vehículos, que son bien grandes y robustos, ingresen hasta donde deberían ingresar. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que nosotros llamamos un pateado. Se sacan por los callejones, puerta a puerta, caminando las bolsas hacia un punto en la avenida principal o a una calle principal para que después pase el carro y lo lleve. Asegura que ya se están realizando reuniones con la comunidad para llegar a acuerdos que favorezcan a sus habitantes. Yo sí quiero reiterar de qué el servicio se está prestando. En estos momentos estamos en una reunión allá con la comunidad, con los líderes de la comunidad, precisamente para aclarar esos puntos, para llegar a unos puntos de acuerdo, para explicarles cómo es la situación, cómo se hace la actividad, qué factores tenemos nosotros en cuenta a la hora de hacer una actividad de este tipo que pareciera muy normal, pero está llena de un montón de factores y de pronto de riesgos para nuestros muchachos y para las comunidades. Entonces, es lo que nosotros queremos evitar. No es una comunidad pequeña, es una comunidad bastante grande, pero definitivamente estamos abiertos a cualquier tipo de diálogo, a llegar a unos puntos de acuerdo y sobre todo a seguir prestando el servicio, que básicamente es adquieren su servicio de luz mediante un recibo, en donde no permite actualmente que se cobre el aseo. Sin embargo, nosotros seguimos prestando el servicio a estas comunidades. Muy seguramente con el pasar de los días esto se normalizará, estamos en unas conversaciones con la electrificadora de Santander. Ahora, yo quiero dar un parte de tranquilidad a este tipo de usuarios. Efectivamente, nosotros les recogemos a ellos y a todos, no podemos estar discriminando casa por casa o cuadra por casa. Finalmente, deja claro que el tema de las casas con contadores de energía prepago, donde sí existe cierta dificultad para el procesamiento de los pagos, pero que ya se está trabajando con la electrificadora de Santander para facilitar dicho trámite.